Las instalaciones y, bueno, los postos no profesionales que están trabajando, o sea, hace rato lo tienen torre, hace rato, pero quizás están trabajando acá con el área de la trono. Esta zona es zona de parque paleontológico aparte, nada más aclarando porque está YPF metido allá en el parque paleontológico. Está acercando los barriales que están acá, aparte del largo de los barriales, ya hay toda una excavación, yo me acuerdo que viene a poco más, pero sí, incluso están todavía sacando cópiles de la... Un museo arqueológico, y hay un museo, incluso con redes, y está por acá, no, yo no recuerdo, pero viene hace más años. En medio de todo, ya, ¿no? No, nada. No, no recuerdo nada. No, no recuerdo nada. costing es rey. Aten rätt día en una tienda. Un cortito vamos a pasar el tanto, después maté. Sí. Estaba compartiendo el agua. ¿Space, um até? No, no crees! ¿Cuál esirmas agua en línea? Uh, Education? Mate, espera él. Ah, sí. Contra estar quiero a la noche. Ah, Passé. Tiero pensón temat pues tres. ¿Cuátito vamos a pasar el tanto, pero bueno. ¡En horas pezびos!